Al fin sobre la mesa la sortija puse ya Dormiré y mañana la magia volverá Apareceré en el castillo me vestí con esplendor A las nueve campanadas la impaciencia acapará Dime que estás aquí, perdona mi ingratitud Si tú mueres mi desdicha muy grande será Dime en dónde estás Tuve un sueño ayer, temo que sea verdad Junto a un estanque solo y triste te vi desplomar Y en la hierba con sal Desde abre los ojos Aún te late el corazón Esta marca espera Al fin se terminó Se terminó Se terminó Dime en mis brazos Mágico amor Dame tus brazos y déjame morirme ahí El dolor de haberte perdido El dolor de haberte perdido me llevó a dejarme morir de hambre Pero ahora me diré contento, estuve la dicha De mirarme una vez más Bestia querida Bestia querida No vas a morir así Yo te juro Que no amaré a nadie Solo seré para ti No vas a morir así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!